Hola, hola gente Bueno, hoy casi nadie en este lugar Hoy me encuentro por tomar unos matecitos aquí en Winifredda Acá andamos con la hachiz la escua a tomar unos matecitos Bueno ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo andan los chicos? ¿Cómo andan los chicos? No, no, no. ¿Y estas? Gracias por ver el video. ¿Cómo andan los chicos? No, no, no. La probé. Yo digo, bueno, la voy a probar, si funciona, me voy a hacer hacer una. No, aleta, ahí no me ha quedado. Provisorio para siempre. Tal cual. Y encima quedó, pero, perfecto. este tema. ¿No? Ya no, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. salimos por ahí ah Bueno, bueno gente, aquí estamos de regreso a Santa Rosa en la Pampa Estamos saliendo desde Winifreda, después de haber pasado un lindo momento Nada por la derecha, nada por la izquierda, seguimos viaje Mostramos un poquito la partida de la localidad de Winifreda Seguimos viaje Bueno gente, como les decía Fabio, que es el que va ahí adelante con Eugenia Y su gran Tekken, su moto Tekken 250 Fabio es el que me regaló el soporte para poner las valijas que llevo en mi moto Las valijas laterales que tengo en mi moto están sostenidas por el soporte ese que estábamos mirando hace un rato Ese soporte me lo regaló Fabio, ya que él y Eugenia en una Corven 150 viajaron hasta las grutas Y utilizaron ese soporte para llevar sus cosas Bueno, aquí estamos pasando Ahí les estoy mostrando que saluden a la cámara Y aquí venimos viajando por Ruta Nacional 35 El sol ya está haciendo que la sombra quede bien estirada Porque se está ocultando el sol Y nosotros estamos viajando y llegando hacia este lugar Santa Rosa La Pampa Bueno gente, muy agradecido como siempre Que sigan viendo estos videos Y en este video en particular Agradezco a Fabio, Eugenia Ya que ellos son unos de mis seguidores en muchos sentidos Ya que yo era el seguidor de Fabio Porque Fabio es un gran bailarín de salsa Y también anduvo impulsionando con el baile de bachata Y desde esa forma lo conocía Fabio hace muchos años atrás Y el tiempo ha hecho que sigamos con esta hermosa amistad Y de vez en cuando nos cruzamos en distintos eventos O en distintas cosas que hacemos en común En este caso viajando en moto Bueno gente, gracias por ver este video Y gracias a todos aquellos que ponen un me gusta Algún comentario Y hasta el próximo viajecito Chau chau